¿Qué piensan los gatos? La explicación final da miedo. Los gatos tienen conciencia. Pocos animales necesitan tener tanto control sobre su entorno como los gatos, por lo que los felinos son animales más propensos a sufrir estrés así como las peligrosas consecuencias de este estado cuando se prolonga en el tiempo. Pero ¿cómo es posible que un animal con tanta sensibilidad desconozca su propia existencia? Bueno, la verdad es que esto no es exactamente así. Lo que pasa es que los estudios científicos sobre la conciencia en animales utilizan principalmente un espejo para observar reacciones y determinar el grado de conciencia, y el gato no reacciona. ¿Cómo ven los gatos a sus dueños? Dado que los gatos piensan que no somos muy diferentes a ellos, la pregunta sigue siendo ¿cómo nos ven los gatos? Entre las teorías propuestas, la visión más adoptada es que los gatos nos ven como gatos gigantes y proveedores de protección y recursos. Esta perspectiva también se debe a que los gatos suelen tener comportamientos que tendrían con sus madres. Los gatos no son animales domesticados. Por supuesto, se puede entrenar a un gato para que sepa lo que puede hacer en tu hogar y al igual que un perro, también responde bien al refuerzo positivo, pero esto no debe confundirse con un proceso de domesticación. Los expertos creen que la domesticación de los primeros perros tuvo lugar hace aproximadamente 32.000 años, en cambio, los gatos iniciaron su relación con los humanos hace alrededor de 9.000 años.